Megamedia presenta Megamedia Televisión Un espacio para analizar y profundizar la noticia Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Megamedia Televisión Un espacio que se nutre con la información de Central 9 la unidad de investigación periodística del Grupo Megamedia Desde la redacción le doy gracias a su preferencia a la página yucatán.com.mx así como la edición impresa y para iPad En esta edición hablaremos de una chef que ha llevado los guisos yucatecos a lugares remotos como Taipei e Israel Valentina Boeta y Rodrigo Aranda nos llevan la historia de Olga Frías El 21 de septiembre la comunidad mexicana en Taiwán y otros invitados latinoamericanos y asiáticos cenaron en Yucatán o más bien en el rinconcito yucateco al que la chef Olga Frías Cámara convirtió el salón del World Trade Center de Taipei donde se realizó una fiesta por invitación del gobierno de México Las experiencias de este viaje se las cuenta Megamedia TV Mira, me es gratamente sorprendida de que estuvieron encantados Estaban muy sorprendidos con que las cosas se hacen asadas No están acostumbrados a tatemar y a hacer todo esto que nosotros acostumbramos sobre todo en la cocina de Yucatán que una de sus características es el sabor a humo Ellos no están acostumbrados a este tipo de sabores, ni de texturas ni de técnicas en la cocina Entonces sí me costó un poquito de trabajo porque yo les enseñaba cómo lo tenían que hacer y cuando regresaba me lo habían, supuestamente para simplificar habían metido al horno las cosas, ¿no? Entonces ahí sí es, no lo quiero así, hay que volver a hacerlo y una vez que ya vieron el porqué ya todo lo ensartaban en brochetas las ponían a azar, al carbón, directo al fuego y para que quedara lo más parecido posible a los sabores de Yucatán Hubo sopa de lima, sotovichay, cochinita, lomitos de valladolid, sigilpak y pasta de guayaba con queso de bola que fueron preparados por cocineros asiáticos a los que Olga explicó apenas dos días antes el proceso de elaboración Bueno, uno, algunos de los ingredientes como la lima, por ejemplo el chile habanero, ese sí, ni de chiste lo pude encontrar el chile yxcatíc sí hubo y con un sabor muy, muy similar pero el chile habanero no agraciadamente mandé en la valija que se mandó iban chiles habaneros en conserva pero bueno, finalmente chiles habaneros y salsas putz y ese tipo de cosas un grandísimo reto fue ya no hablando de cocina yucateca sino de cocinar con ellos es que solo hablan chino entonces era un chiste porque tenía que haber una persona traduciendo y me causaba mucha gracia que yo me pasaba media hora o una hora dando una explicación y ellos con dos garabatos me decían, no puede ser posible que llevo media hora hablando y estos señores con dos garabatos ya tienen toda la explicación de lo que yo dije pues sí al momento que les tocaba preparar el plato lo hacían perfecto ¿la cocina taiwanesa te ha dejado alguna lección? pues yo creo que el respeto por sus ingredientes y por sus productos el orden en el que trabajan la velocidad a la que trabajan y la camaradería todo el tiempo se están ayudando aunque cada quien tenga una misión muy específica si uno termina le echa la mano al otro y al otro y al otro y hacen un equipo que trabaja muy bien está como si fueran en gran están todos trabajando a la par y todos ayudándose unos a otros ¿qué le pareció? ¿conoce más historias de yucatecos que hayan tenido éxito en el extranjero? le invito a dejar su opinión al correo comentarios arroba yucatan.com.mx o a las cuentas de Diario de Yucatán en Facebook y Twitter también le invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube con esta información me despido no sin antes invitarle a que siga informándose a través de la página yucatan.com.mx la edición impresa y para iPad del Diario de Yucatán que tenga un excelente día yucatan.com.mx